amigos llegó el día vamos a hacer evo a lo que es carp en anime defenders ya sabes dale like suscribirte y activar la campanita empezamos bueno amigos llegó el día acá tenemos lo que es todo lo necesario para poder hacer nuestro carp nuestro mítico evo si así que vamos a hacer lo que es un showcase vamos a ver a ver qué tal me dijeron que antes de hacerlo evolución le cambia lo que son digamos el rango sí ya que tiene a ver tiene ve más condón y rango si esto se puede conseguir en otro lado yo creo que sí tiene lo que es 3.55 por ciento deberíamos conseguir mucho más pero a ver yo le dejaría el tema de más se lo dejo o se lo cambio es que no sea amigos de más se lo dejo o se lo cambio a ver que sale sí o amigos me tocó a me tocó a de colon bien ya lo dejamos así amigos lo dejamos así entonces para poder evolucionar lo que es nuestro nuestro car si me pide lo que es el marine hat no lo tengo así que lo vamos a conseguir ahora y vamos a terminar consiguiendo lo que es el prime card si va a ser una locura que es meta amigos en meta full picado entonces vamos a menos a craftearlo gracias a mi amigo guay que me ha terminado de dar lo que son las estrellas que faltaban me pide 3 ya 13 estrellas blue 12 rojas 30 amarillas 2 de las raymos y 10 púrpuras así que te cuesta 25 monedas recuérdame que la moneda son para eso a la una a las dos a las tres bien amigos lo hemos crafteado lo que es el ítem excelente bien ahora vamos a evolucionarlo tengo lo que es el el sombrero marino tengo car y a la una a las dos a las tres mi primer vuelve bien amigos lo hemos hecho prime car excelente así que había estado usando que lo vamos a colocar ahora a esta prime car es una locura vio lo que está él tiene a un amigos a llamas como ama de colon daño a y rango se se me reinicio lo que es el word yes si se reinicio ahora mismo para poder cada uno por ciento son hay que matar y matar y matar pero yo me quedo con a a más muy bueno el condón rango c pero daño a que locura amigo que locura bien creo que quedó bastante bien creo que lo bastante bien me gustaría ponerle cambiar lo que es la pasiva sí pero e me pide 4 tiene critical que hago se lo cambian porque me dijeron que le tengo que conseguir algo mejor si ojalá me toque lo que requiere todas esas cosas pero está difícil la cosa está difícil tengo para exactamente dos tiros no sé si cambiarse o dejarle el crítico en los comentarios en los comentarios pónganme qué hacemos si porque este incrementa la vez el rango incrementa la moneda el sony el colon te lo te lo aumenta el crítico daño del crítico chance el precisión uno este 20 por ciento más de daño 10 por ciento de colon y 20 más de rango y éste tiene 280 por ciento de daño 15 colon rango y pues equipar digamos puedes poner uno si si conseguí lo que es almight uno pues poner un personaje si tiene 0,1 por ciento de que él salga bien no sé qué hacer si no guardaría los los roles y lo consideramos después pero bueno amigos mi primer personaje si mi primer ahí estamos lo vamos a equipar ahí y se ve muy pegado prime carp bueno vamos a hacerle a ver vamos a el contra el challenge empieza en 10 minutos digamos está pero el de estrellas no porque la idea de después hacer lo que es el cataclyle si vamos a un infinito amigos hacemos un infinito para probarlo bien a ver qué tal está el infinito hard to keep bien amigos contentísimo contentísimo amigos de mi primer pre encargo evolucionado bien ella de una lo único que voy a poner es a esta pre encargo amigos lo tenemos ahí excelente es más vamos a poner los efectos así lo pueden ver este a esta skill ahí estamos ahí estamos los efectos a ver cómo ataca ahí va la habilidad va a cambiar al máximo sí así que bien ahí está excelente vamos a mejorarlo si vamos a ir mejorándolo ahí está bien 7100 amigos hace la siguiente todavía no bueno hay que ver lo que es todavía no cambió no lo que es la habilidad vamos conociendo gemas en infinito no la habilidad sigue siendo la misma vamos a ver después vamos a ir mejorando esto para poder ver si podemos mejorarle mucho más ahí va mejoramos la siguiente admiral strike siguiente habilidad 10 mil 127 va a pegar la próxima en la mejora número 4 va a pegar un montón va a pegar un montón pero ahora se lo mostramos ahora se lo mostramos no se preocupen pero amigos está muy bueno mi primer envuelve primero envuelve amigos estoy muy feliz estamos muy felices y amigos acá lo tenemos al nivel popular de 9 envió lo que había usado para pegar 21 mil es una banda si ella tiene lo que es la habilidad creo que lo cambia la habilidad creo que la misma no sé cuál me habían dicho los chicos que cambiaba pero está muy bien está muy bueno amigos muy bueno lo que es este personaje vamos a mejorar al máximo a ver cuánto hace ahora sigue amigo la habilidad esta es full oa e que me dijeron abarca todo el rango que lo cura mira ahora sí amigos habilidad y lo mejoramos ahí al máximo bueno obviamente le falta subir nivel le faltan 15 nivel más para ser nivel 60 pero bueno a mí 25 mil de daño que locura full meta este full meta este a ver la terlis amigos la hemos subido nosotros para ese infinito israel es el segundo mejor personaje segundo mejor personaje full meta mira obviamente que para historia y mod historia y demás si digamos para lo que es infinito ahí y para lo que es historia vendría a ser gol vendría a ser gol pero bueno estamos en infinito así que es meta en meta full meta increíble muy bueno al máximo 24 mil 25 mil 455 lo que es el call down 13.5 y el rango 33.3 obviamente que se le consiste una pasiva mejor si tuviera pasiva al might esto estaría haciendo no sé 50 acá 60 acá más más 70 acá vamos a intentar conseguir después lo que es la pasiva al might pero a mí es muy bueno mira como se lo farmeó se farmea yo y cuantos puedo poner a ver puedo seguir poniendo mucho más porque para vamos a ponerlo de la mejor manera este ya está ahí lo podríamos por acá cosa de que abarque a mí me puedo poner más puedo poner muchos más y amigos es se farmea ya con uno ya con uno solo seguramente llegue mucho más lejos a ver ayer a la noche llegado a la 61 solo sin el envuelve sin la evolución de carb ahora con carb seguramente llegaremos mucho más lejos seguramente imagina que pega 25 mil no es una locura amigo es una locura la verdad estoy muy contento gracias a white que me terminó dar me faltan un par de estrellitas gracias a toda la gente que me ayudó también en el directo de ayer a farmear y estamos 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 vivos estamos cada vez mejor estamos cada vez mejor la verdad el juego me me está gustando un montón el juego me gustó un montón y estamos full picados y puedo poner mucho más a ver si puedo poner ahora vamos bueno otro por acá así full picado a poco ponemos muchos a ver acá a no solamente tres o que puedo poner tres nada más después bueno habría que ver cómo ponernos a todos para que abarque un buen territorio pero creo que ahí está perfecto creo que acá donde lo pusimos nosotros está perfecto sí así que no me voy a quedar ya lo dejo acá farmeando infinito para conseguir muchas gemas y vemos a Dios hasta donde llegamos hemos llegado 61 dirigimos y a ver ahora cuál es nuestro máximo en lo que es el juego vamos a mejorar esto me faltaría conseguir e para poder mejorar mucho más lo que es la moneda así cuando llegamos al nivel 50 capaz que que la tenemos así que bueno me falta el me falta un montón pero tenemos mítico evolucionado y tenemos al catacuri que va a ser nuestro próximo evolución sí o bueno si conseguimos algún otro amigos espero que haya gustado lo que es el vídeo ya saben que un apoyo de like se agradece un montón los queremos adiós guapos